Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente Estamos aquí en la ruta 200... 215, 212 Espera, o sea que ruta es, tío, que ruta es, que ruta es, vamos Ruta 214, ruta 214 chicos Camino de Ciudad Rocabelo, haciendo el camino inverso desde Ciudad Pradera Nos quedan varios combates por aquí, como ya sabéis en el episodio anterior estuvimos haciendo un montón de combates por aquí Nos enfrentamos al recluto del Equipo Galaxia y tal, y tal, y tal Y hoy vamos a terminar de enfrentarnos a todos los entrenadores que quedan aquí Llegaremos a Ciudad Rocabelo y ya desde ahí volaremos a Ciudad Corazón donde está la siguiente medalla de gimnasio Seguramente... yo creo que hoy podríamos enfrentarnos a Fantina, es probable, es bastante probable que hoy nos enfrentemos a Fantina Pero antes, los combates que quedan por aquí El primero contra este Poke Collector que tiene un Weasel, y que si tiene un Weasel tiene 3 Weasel Si tiene un Weasel tiene 3 Weasel, vamos a hacer la idea de vuelta Ida y vuelta, los reventamos y cambiamos a Roselia o a Luxray y que ya se hagan al resto de Pokemon de aquí Vale, Inferno y vuelve, si Inferno y vuelve, Luxray, Luxray Inc Luxray Inc, que le hagan un par de chispazos a los 2 Weasel que quedan y listo Tiene un Weasel, ya sé que tiene un Weasel, si es que los Poke Collectores estos te traen 3 Pokemon iguales Intimidamos, no mira, con el ida y vuelta, con el ida y vuelta, si hemos debilitado al Pokemon, al salir Luxray nos intimida Porque no hay nadie, y el Weasel sale después de Luxray, interesante saberlo eh, interesante saberlo Vale, y otro Weasel más que, vamos a hacerle otro chispa y fuera Y fuera, pero vamos, muy fuera Muy fuera, no sé cuantos entrenadores quedan, creo que... Si acaso queda un ruinamaníaco de estos más, queda un medium justo antes de llegar a Rocabelo Y yo diría que con eso tendríamos la ruta, la ruta completada eh Yo diría que con eso la ruta está más que completa Si, ya sé que es tu Pokemon favorito, se nota eh, se nota porque tienes 3 eh Los Poke Collectores son ya un poco inútiles Eh, venga, si, 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 no me cuentes tu vida Que le he dado sin querer, por aquí Vale, porque ya sabía yo que iba a haber algo A ver, ¿dónde es exactamente? Vale, es... Pues aquí Una miniseta, joder, una miniseta tío Una miniseta, en serio Vale ¿Pokemon de ruta? Aquí no hemos encontrado nada, casi nada, ¿no? Bonita, creo Mira, Sudobuda Aunque yo sepa, no he atrapado ninguno, ¿verdad? A ver Sudobuda, que yo sepa, no he atrapado ninguno No he estado atrapando apenas Pokemon, tío Porque tampoco salen Vale, compramos 50 Veloz Balls Más las 4 que teníamos Y ya las Veloz Balls, una vez disponibles ya Siempre a tirar de Veloz Balls, porque mira, 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 3 Y 4, no, si es que la Veloz Ball, chicos, es una maravilla Sudobuda atrapado Vale, ok Ok Muy bien, subimos ahí un poquito de experiencia Sudobuda registrada en la Pokédex Pokemon Imitación Se planta junto a los caminos fingiendo solo un árbol Pero desaparecen cuando empiece a llover Porque es tiempo roca Claro Desaparece porque es tiempo roca Envíalo al PC Y nada, chicos Sudobuda atrapado Y si aparece algo un poco más y más que no tengamos Pues la otra pared también Con la Veloz Balls Hola Recuerdo el mundo a buscar historias Misterios, estoy muy curtido ya Pues venga, enséñame que tienes Crash Tendrá un poco de tiempo roca, ¿no? Tiene uno Sheldon Oh, me lo ha jugado Sheldon ¿Por qué? Porque en el episodio anterior nos enfrentamos a un roino maníaco Que tenía a Cráneos Tenía a Cráneos Y después tenía a Gild y no sé qué Pero El otro tenía a Cráneos Y aquí Sheldon tenía que aparecer Vale, pues puño incremento y fuera A no ser que vengan con robustez Qué pereza la robustez Qué pereza la robustez Qué pereza Qué pereza, tío Qué pereza Qué pereza Derribo Ah, mira Pues se va a suicidar Ah, mira Pues mira Nos ahorramos un turno Gracias Gracias por ese derribo Gracias por ese suicidio Gracias Venga, Reina Mania con Berta perdida Vaya, qué mal Sí, sí, qué mal Qué mal Qué mal, pero tú me estabas tocando el ojo a la robustez Es que en el juego original La robustez en cuarta generación Todavía no tenía el efecto que tenía a día de hoy Que es el de aguantar un PS A la robustez lo que hacía es que Los ataques Que te hacían cago de un golpe El perforador, frío polar Y las historias estas Las aguantaban Las aguantaba un PS Pero no cualquier ataque que te editase teniendo la vida entera Como ocurre ahora Bueno Esto hecho, chicos Nos queda enfrentarnos a la medium No, mapa no Quiero ver Pokémon Quiero ver Pokémon Y esto es una medium Vamos a sacar a Misibus Misibus Estaba desaparecido por completo Misibus Vente aquí a echar un ratito ¿No? Vente aquí a echar un ratito a Misibus ¿Qué es eso que hay detrás de mí? Pues es Flat Cell Que lo llevo fuera de la Pokébos Es Flat Cell Medio No me la vas a colar No me vas a meter miedo No me vas a meter miedo Gasly Y yo voy con Misibus Que tenemos Psycho Rayo Y también tenemos Infortunio 65 65 Vale, pero mejor Infortunio Porque tiene el estado a favor Los dos son súper eficaces Pero Infortunio tiene estado a favor De todas formas también El Psycho Rayo le va a matar Tío, le sacó 15 niveles También le va a matar con el Psycho Rayo Pero bueno Misibus Misibus contra Misibus Gasly, Misibus Y quizá tenga un Hunter ¿No? O a lo mejor tiene un Cadabra Podría ser Cadabra Aún medio suele tener eso ¿No? Pokémon Psíquico Pokémon Fantasma Me ha sacado dos Fantasmas No hay más Fantasmas O un Hunter Y termina con los Fantasmas O es un Cadabra Es un Cadabra Vale, pues ya está Combate facilito Misibus Que cumple realmente bien Como ya sabéis Misibus está de paso en el equipo En principio Hasta la llegada de De Spiriton Para la llegada de Spiriton Necesito poder acceder A otras zonas del subsuelo Y no sé cuándo se acceda A esas zonas del subsuelo Quizá cuando llegue a Punta Neva O algo así Y para eso queda Quiero aprender Vendetta No, no, no No me gusta Vendetta Y Luxray al 38 103 ataque físico Luxray Casi nada ¿Mi planta susto no ha servido de nada? No No ha servido de absolutamente nada De absolutamente nada Vale Vale, y esta sí Esta sí Era la última ya Antes de llegar chicos Esa ciudad rocabelo Vas a atravesar la ruta 214 ¿Lo dices en serio? El camino es muy accidentado Y no hay nada que ver Bueno, supongo que siempre Puedes hablar con ese Rubin maníaco Que se ha puesto a agradar La roca él solo Venimos ahí, tío Venimos ahí De la ruta 214 Vale La música de rocabelo, eh La música de rocabelo Es que es buenísima, tío Voy a curar Y volamos hasta la ciudad de corazón Chicos Volamos hasta la ciudad de corazón Para irnos a enfrentar a Fantina A ver si quiere ver bien Sí, sí, sí Muy bien, sí Muy bien Oye, tenemos un equipo Yo creo bastante top, eh Un equipo bastante top A la espera de encontrar Una piedradía Que lo conseguiremos Antes de No sé si es antes O después de enfrentarnos A Cerón En Ciudad Canal Y a la espera de Poder conseguir a Spiritum Pero para eso necesitamos Lo del subsuelo, tío La ruta del subsuelo Ayuda a los aides A la ruta 210 Pero como que yo doy a los aides Vamos a ver Pero antes de ayudar a los aides Me puedo ir ya por la medalla, ¿no? Yo diría que sí Yo diría que sí, ¿no? Yo creo que esto está Yo creo que esto está ya disponible, eh Yo creo que me puedo venir ya por Fantina Bueno, a ver, Fantina Porque es un tipo fantasma Principalmente Útil en este gimnasio Pues Luxray Como un mordisco No es siniestro Pero vamos, que me puedo hacerlo bastante bien Y Misliwus Evidentemente Platel también tiene mordisco Y poco más Poco más No creo que sea de un gimnasio difícil, eh No creo para nada que sea difícil Ah, pues no No está desabierto ¿Y dónde está la línea del gimnasio? Pues no te lo sabría decir Aunque estoy seguro de que volverán en algún momento Y si te dedicas a visitar otros lugares Mientras tanto Siento no poder ser temas útiles No siempre es fácil dar consejos Estoy perdidísimo con esto Por cierto ¿Cómo he volado antes? Ah, que desde aquí desde el mapa se puede volar Ah, joder Y yo dándole desde el Pokerreloj Joder Bueno, vale Se puede volar desde el mapa Bueno, a ver si no me tengo que quitar el Zabrio del Pokerreloj Pues nada Vamos a hacer lo de los Zayduck Pero yo tenía entendido que Pensaba que ya podía ir a por Fontina A ver, quítate Flacel Flacel Vale Joder Vale, ahí está Me ha costado, me ha costado pasar Vale, quítame a los Zayduck aquí A los Zayduck Los Zayduck no tienen pinta de querer moverse Ah, pero aquí a los Zayduck no se les ve con la mala en la cabeza, eh Como en el juego original ¿Y esto te va a hacer a la medicina secreta? Sí Los Zayduck ya no sufren su persistente dolor de cabeza Y ahora se van tres por un lado, uno por el otro Sí, y el segundo se da cuenta de que nosotros se han ido por el otro lado Y se va Ahí está Chao Aquí viene Cintia Qué bien, amigo, has utilizado la medicina secreta que te oí Los Zayduck suelen sufrir dolores de cabeza crónicos Pero aún no se sabe qué los provoca Por cierto, ¿puedo pedirte un favor enorme? ¿Te podréis llevar a mi agua a este talismán? Vive en Pueblo Caelestis De camino a allí suelen parecer poco comunes, así que puede merecerte la pena Danelo, danelo al talismán Me vuelve en Pueblo un poco, pero tiene bastante carácter Creo que la reconocerás enseguida Es la anciana del Pueblo Caelestis, no tiene pérdida El Pueblo queda en... Mejor viene a Lundumán, vamos a hacer así Bueno, pues cuento contigo, hasta la próxima vez que nos crucemos No sabe que esto era después, eh Pues nada, pues tenemos que venir por todo esto, chicos ¡Primer poco de ruta! Que no voy a... Que no es importante eso del primer poco de ruta Porque no sería un loke ni en nada, pero... Pero mira, pues sale un Chansey Sale un Chansey Tenemos a Happiny ¿Para qué te da el huevo de Happiny si...? Ah bueno, claro, para registrar a Happiny quizá, ¿no? Pero bueno, también podría conseguirlo Criando un Chansey Bueno, da igual, veloz bol Veloz bol, a ver, Chansey ¡Uy! ¡Uy! Pasando a atraparlo, eh Pasando a atraparlo Ni se ha girado, ni ha girado la veloz bol, eh Ni ha girado, chaval Ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas Eh... Voy a cambiar de Pokémon Para que... Porque es que con el Luxe Y entre que mete Individuación y tal Es que se hacen eternos los compotes, tío Cuando me encuentras pocos salvajes Vale, súper repelente Y por aquí tiene que haber un montón de objetos ocultos Voy a seguir pasando A ver qué encuentro Criketoon A ver, doy así Dos o tres oportunidades más De que aparezca así un poco muy interesante Si no, empiezo a huir No me salía como atrapado Criketoon Con Criketoon, tío, si he capturado Bueno, no creo No, no quiero hablar con Flacel Vaya Zonglan Bueno, vale Vale, gracias Flacel No quería hablar contigo Pero, pero vale Por aquí no hay objetos No hay cositas, tío No me creo que aquí no haya nada Ah, sí, sí Sí que hay Sí que hay, sí que hay Sí que hay por aquí Ah Pero no, no, no Lo que hay es un ninja No, no, no Lo que hay no puede ser un ninja Tiene que haber un objeto Esto detecta objetos ocultos No detecta niños ocultos Te cae un Zubat Pues rayo de hielo Que se va a comer ese Zubat, eh Sí, sí, sí Un rayo de hielo Que se va a comer ese Zubat Y se va a ir al carrer Y el 25 Vale Rayo de hielo Flacel Ahí está Con la cola Pam Adiós Adiós ¿Qué más me tienes? Ninja Estoy por meterle un repelente Estoy por meterle un repelente Porque yo creo que aquí no va a aparecer nada Grupy Grupy es bicho veneno Voy con Misribus Voy con Misribus Y lo hacemos y con Rallo Sí, por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo A ver qué aparece por aquí Mira, tengo aquí Meditate Zayduk Macho Macho Vivarel Hufut Noctowl ¿Eso es lo que aparece aquí? Espérate Pues esto ha cambiado un poco, ¿no? Hombre, pues esto Esto ha cambiado, eh No puede ser esto No puede ser esto No puede ser esto Vamos No puede ser esto Porque me ha salido chanchi Me ha salido chanchi No ha salido chanchi No puede ser que Me ha salido brinquedo Aquí hay algo que falla Aquí hay algo que falla Bueno, voy a seguir por aquí A ver qué aparece El objeto oculto, tío ¿Dónde está el objeto oculto? Será en este Aquí Vamos a ver A ver, no entiendo nada Voy a hacer a la derecha No lo sé, tío No encuentro ese objeto oculto Y me voy a poner un repelente ahora mismo Me voy a poner un repelente ahora mismo Sí, sí, sí Déjate, déjate Me pongo un repelente ahora mismo Repelente Ahora mismo, por favor Huye Mira, no sé si he atrapado Creo que tengo o no Pero huyo Huyo, pero vamos Huyo muchísimo A ver Bolsa, por favor Bolsa Y activate Actívate repelentes Actívate repelentes Venga Vamos a perder Aquí vas el tiempo Con pocos salvajes Que son una mierda Ahora está a la izquierda ¿Cómo que ahora está a la izquierda? Porque estará por aquí arriba Quizá No parece a la izquierda ¿A la izquierda dónde? Aquí No marcas nada Paso Paso No pierdo más el tiempo Eso es otro ninja Venga, voy a enfrentar más ninja Hola, ¿qué? Dime niño ¿Qué pasa? Soy uno de los tres Cinco de ninja Ya, vale, hay otro más Hay otro más escondido ¿Lo de los objetos, tío? No sé, tío No sé dónde me estaba Nacando el Zabri No, no lo entiendo ¡Saca a Yodud! Vale, Yodud Por favor, por favor Solo pido una cosa con el Yodud Que no tenga robustez Vale, es la única petición que hago Que no tenga robustez Apoyer Por favor, solo hago una petición Vale, gracias 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 No tiene robustez Bien Más Otro Yod Vale, a ver Si no ha tenido el de antes Que no tenga este tampoco Que no tenga este tampoco Por favor Por favor No vaya Y... Vale, vale Bien, 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 bien Y le queda la última Si es Yodud Si no ha tenido los dos anteriores ¿Para qué va a tener el último? A ver Otro Yod Si no ha tenido los anteriores ¿Para qué va a tener el robustez este? Sería feo Sería un feo gesto Vale, vale, vale Bien, 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 bien Bien, vale Gracias Imaginaos si estos Yodud hubiesen tenido los tres o usted Pues habríamos perdido un turno en que Yodud atacase Y habría tenido que atacar Yodud dos veces a cada Yodud No lo hemos ahorrado Por suerte Aquí hay algo No veo nada Aquí hay algo Sí, aparece como si hubiese algo Está el niño, está el niño Pero aparte del niño no sé si hay algo Hay hierba alta ahí arriba Bueno, hierba no tan alta ahí arriba Y iremos ahora para allá Un Pokémon Yodud ninja a comer Tranqui Creo que no tengo nada para hacerle al Stanky Pues le voy a meter una fuerza, ¿no? ¿A qué nivel está? Está el 27 Va a aguantarlo casi seguro Pero venga, vamos a hacerle fuerza Si se acaso pues la hacemos a Coyer después Ahí está Aguantado, tóxico ¿En serio? ¡En serio! ¡Qué pereza, chaval! Me cuela un tóxico el Stanky este de mierda, tío Pues nada Pues... Pues Flat Cell intoxicado Ahora cuando termina el combate Le meto el Antidoto Le meto el Antidoto, tío Paso de estar ahora con el Flat Cell intoxicado Y... Ahora, que pereza, que pereza ¿Qué pasa? Le meto ahora, le meto ahora el Antidoto de cabeza, vaya Vale Pues Tico Ninja a comer, ha perdido Admito mi derrota Sí, sí, admitela Porque no tiene discusión la derrota Vale ¿Bolsa? ¿Tengo Antidoto? Supongo que sí No he gastado apenas objetos curativos Y... Siete Antidotos, ya ves Siete Antidotos y no he comprado ninguno Tienes seis pociones Bueno, bueno, bueno El juego... El juego te da... Te da de sobra, eh Mira, mira, mira Te da de todo, tío Te da de todo, chaval Vale Pues... Eh, hay un objeto aquí A ver ¿Hay algo? ¿Hay algo oculto? Vale, hay algo oculto por ahí arriba Ahora vamos Pero antes voy a coger esto Hiperpoción No, no, si es que el juego Te cubre bien de pociones, eh Te cubre Suficientemente bien de pociones Suficientemente bien de pociones Como para que no tengas que comprar nada Aquí hay una Ultra Ball Y a ver Había un objeto oculto por aquí, ¿no? Eh, sí, sí Otro de repente Repelente A ver ¿No? Pues, chicos No encuentras nada Pues no voy a perder el tiempo Dios Vale, vale Aquí hay que usar despejar Despejar ¿Qué función es? 11 Vale, es la 11 La 11 es para... Es para SMOs Vale, ya está Y ahora Lo digo porque si le das así rápido Directamente la pones Vale, eh... Hola Ah, no combates Si pudiera utilizar despejar Podría mejorar el tiempo ¿Qué como? Haciendo que un Pokémon pájaro Disipe la niña al lado Atiendo las alas Sí, es lo que he acabado de hacer yo Hola, ninja ¿Qué pasa? Más ninjas, tío Los niños... Los niños... Los niños... Ninjas Son un poquito pesados Sí ¿Cuatro Pokémon? ¿Pero cómo es que hay cuatro Pokémon, tío? Todo va Cuatro Pokémon Pero van a ser cuatro Pokémon de mierda No es que vaya a ser un combate difícil Ni mucho menos Eh... Bueno A vencerlo No queda otra Nivel 23 Rayo, llelo Rayo, llelo K de una ¿Qué más me tendrá el niño? Me han ido sacando antes Zubat, Yodud Y Stanky Zubat, Yodud Y Stanky Son los que han sacado los tres de antes Así que es probable que este tenga Si tiene cuatro Pokémon Que tenga al menos uno de cada Ay, Skorupia Es verdad, Skorupia Pues sí Parece que van a sacar uno de cada Ah, con Infernee Podría haber sacado a mí, sí Pero vamos a sacar a Infernee Van a lanzar ya más a la Skorupia Y a la carrera Tontos, Stanky De momento no tengo nada Porque no tengo nada de tipo tierra, tío A ver si... Claro, es que necesito la sexta medalla Para poder usar fuerza Una vez pueda usar fuerza Podemos ir a por Gible Tengo ganas, tío De tener ya Gible En el equipo Bueno, no es que a Gible A Garchal, ¿no? Pero hay que iniciar con Gible Venga, Skorupia Hasta luego Venga, hasta luego, Skorupia Hasta luego Venga, chaval Se ha atestado Pues ahí le sube 38 Y yo que me alegro Tuba Y volvemos a Floatzel Volvemos a Floatzel Que tiene el rayo hielo Oye, Floatzel me mola, ¿eh? Me mola Floatzel, tío Además creo que tiene un set interesante Un set que seguramente va a mejorar, ¿no? Cuando tengamos cascada, por ejemplo En lugar de Aqualler Pero, pero Me mola, ¿eh? Me mola bastante Floatzel, tío Y no sé si podrá aprender Colmillo y hielo Probablemente sí Lo que pasa es que no sé Si lo aprenderá por nivel O por MT O alguna historia No lo sé No lo sé Vale Tenía otro Zubat Y tiene ahora un Golbat Venga, seguimos Pues mira No tiene los Pokémon de antes Pero sí tenía un Skorupia Un Skorupia Dos Zubat y un Golbat Rayo, ¿yelo? Golbat aguantará No creo, ¿no? Pues sí Sí que aguanta Pues sí, sí que aguanta Para este Pokémon Es que yo creo que para Floatzel Va a ser más interesante Colmillo y hielo Que rayo y hielo Porque es más atacante físico Lo que pasa es que tú tienes 90 Y colmillo y hielo No sé si es 65 o algo así No tengo tan claro No tengo tan claro Que sea mejor colmillo y hielo Que rayo y hielo No tengo tan claro Bueno, ya veremos Ya veremos Sí, Chico Ninja de Neko Sí, venga Que sí Hasta luego Hasta luego Que sí, que sí Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego Vale, ¿por qué podemos usar corte? No sé si por ahí abajo habrá algún objeto Entiendo que no No, entiendo que no Yo creo que esto es para evitar la hierba alta Y ya está Eh, no, 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 no Joder Joder Esa, siete Quería comprobar si hay algo por aquí abajo No, no hay nada Pues nada, hola, entrenadora guay Bueno, por aquí hay un montón de entrenadores guays Y de historias Aquí en el sitio del despejar Se supone que es una zona Es muy complicadilla, ¿no? Porque si no tienes despejar Pues es difícil moverte por aquí Entonces hay entrenadores Dentro del momento del juego en que estamos Son entrenadores que tienen equipos interesantes Bonita Hay un combate doble ahora Que, oye, tiene su dificultad Vale, Bonita no aguanta la payet ¿Y qué más tienes? Tiene un Grotel Uh ¿Puedo seguir y meterle un rayo hielo? Ah, sí, le meto un rayo hielo Si no lo he metido un rayo hielo El Grotel me va a meter duro, eh Y yo creo que el Grotel va a aguantar el rayo hielo A ver, rayo hielo Ojo Pues efectivamente ha aguantado A poca vida, pero ha aguantado Y... hoja afilada ¿Me va a meter duro? Sí, me va a meter duro Vale, mira Acabo de complicar el juego yo solo, eh Tío, si yo no me complica así de esta manera El juego no me lo va a complicar, eh Si yo no me lo pongo difícil a mí mismo así El juego no va a hacer por ponerlo difícil Vale, Flotel que recupero ahí un poquito Con el cascada del concha Y nada, combate hecho Combate hecho No sé por qué me suena que Aquí en el combate doble de adelante Va a tener un Yara 2 No sé por qué me suena que Va a tener un Yara 2 Luxury, ponte ahí Y sigo con Flotel, eh Aunque esté tocado de vida Sigo con Flotel Otro repelente No, de momento no Hola Hola Combate doble Contra dos entrenadores guay Cuidado, eh Tiene... Ah, un poco no solo Pero sabe que va a tener dos cada uno Raichu y Yara 2 Pues mira, efectivamente ahí está el... Yara 2 Lo que pasa que no contaba yo con Raichu Eh... Voy a cambiar Voy a cambiar, voy a cambiar, eh Si, 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 si Además me va a intimidar a Flotel Y... No voy a cargarme a Raichu de un golpe No No, no, no Vale, eh... Cambiamos Cambiamos a quién Pues a alguien que resista bien el eléctrico Por ejemplo, Roselia Pues por ejemplo, Roselia Y con Luxray Chispa al Yara 2 Y el Yara 2 al carrer Vale, no sé que será más rápido Yo creo que Luxray, ¿no? Yo creo que sí Además por el nivel que sacamos Lo normal es que Luxray sea más rápido Chispa Yara 2 fuera Tío, es que nos estamos pasando el juego, tío Sin dificultad alguna, tío Porque es que Voy todo el rato con 10 niveles más Así que así En fin Raichu Raichu, Raichu, Raichu Te vas a comer un gigadrenado Bueno Sí, sí, sí Y... Un mordisco Luxray es más rápido Bueno, no creo, ¿no? Que... Mordisco, no No me lo cargo Pero el gigadrenado sí que lo remata Raichu al carrer Entra no es guay Al carrer No tenía mal equipo Raichu y Aara 2 Pero claro Si tengo un eléctrico Y tengo... Si tengo 10 niveles más Pues no se complica No se complica No se complica más mínimo Vaya ridículo Bueno, sí Un poquito ridículo, sí Eres incluso mejor que Paz Sí, soy mejor que Paz Sí, soy Venga, hasta luego, chicos Reparrocas por ahí Y otro entrenador Que me he comido Que no pensaba que fuese a llegar tan lejos Pero sí Sí que lo he dicho Otro entrenador guay Es que lo he dicho, eh Esta ruta Es muy entrenador guay Mothin Pues mira, Mothin Otro Pokémon Que creo que no habíamos visto todavía Bicho volador Le aguanto Un golpe Bueno Lo mato de un golpe Puede ser que lo mato de un golpe Con Rayo Yela Podría ser, ¿no? ¿Podría ser? Sí, es, es, es Lo matamos un golpe Recuperamos un poquito ahí Con el Cascabel Concha Y Flatzel Que sigue aquí a tope Vaya Flatzel está aquí Y que no para Vale Muy bien Ah, que tiene más Luxio Tiene más Y... Oye, Tobetic Nos hemos olvidado de ti, eh Me he olvidado por completo De Tobetic, tío Togetic está en el equipo Y no sé cuánto tiempo llevo Sin utilizarlo Claro, tampoco Luxio es el mejor Pokémon Para utilizarlo Que es eléctrico Pero a Tobetic, tío Hay que darle Hay que darle minutos, eh Como diría En el modo carrera Hay que darle minutos, tío Uf, estamos completamente compenetrados Esto no me gusta, eh No me gusta a mi Ferran No le hagas críticos Por poder del amor Ni historias, eh Que lo matas De lo normal lo matas Vale De lo normal lo matas Sin críticos del amor Ni nada Y si, pues al 38 Siguen ahí subiendo ¿Qué más? Onix Podemos sacar a Flatzel Si el Onix No tiene Robustez Pues un Aquajet Lo va a matar Y recuperaremos Un poquito de vida Hola Onix Eh No tendrás tú Por casualidad Robustez, ¿no? Sería un feo gesto Sería un feo gesto ¿Aquajet? Pues... Ah, no No es Robustez No, no, no Es que ha aguantado Es que ha aguantado Antidaleo A ver lo que me quita eso Vale, me ha quitado Pero tampoco mucho Aquajet otra vez Y Ese Onix Al carrero Quizá el Rayo Hielo Lo habría matado, eh Porque Tiene mejor defensa física Que especial, evidentemente El Onix Quizá el Rayo Hielo Lo habría matado Pero bueno Eh Vencemos Luxo ya el 39 Y listo Jajaja Vaya paliza Sí, sí Se podría decir que sí Se podría decir que sí Que te has ido calentito Vale, por aquí Eh Por aquí he usado la bici Vamos por la bici Hola, ¿está donde lleva? De verdad me lleva otro ninja Qué pesado los ninjas, tío Los ninjas dominamos ¿Dominamos qué? ¿Qué dominas? ¿Qué dominas? ¿Dominas tonterías? Chicos ninjas Miquele ¿Qué tienes? Un Zubat No, un Dastors Bicho veneno No tengo nada super eficaz Que hacerlo No tengo nada super eficaz Que hacerle Voy a hacerle Voy a hacerle fuerza Vamos a hacerle fuerza A ver, a ver, a ver Me ha hecho la mitad de la vida Y ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda el Dastox? ¿Qué me hace? Y hago algo Una tontería Chupa vidas Vale, chupa vidas Sigo sin saber Si el chupa vidas Es el de 80 de potencia En teoría sí Porque el movimiento No lo han vuelto a cambiar Pero si es el de 80 de potencia Yo veo que me quita poco Lo mismo es que Dastox Pues no tiene buen ataque físico Podría ser también Bueno, Dastox al carrer Flat Cell Que va aguantando Va aguantando Porque va recuperando Un poquito de PS y tal Va recibiendo daño Pero va recuperando Y va aguantando Y de momento lo voy a seguir aguantando Porque sé que menos nivel tiene Y cuanto más lo utilice Más rápido alcanzará el resto del equipo Porque si os fijáis Va ganando él Más experiencia que el resto Ya no solo cuando combate Sino también Cuando no combate También gana más experiencia que el resto Parece que el juego está compensado Para que Oye, si es el que menos tiene Que vaya subiendo más rápido MT de bola sombra, chicos Se lo daremos a Spiriton En cuanto lo tenga Y si lo de Spiriton se complica Pues a Misribus, tío Mis magios, eh No Ni tan mal Hola, Karateka ¿Tú también quieres combatir? También quiero combatir Que hay una ornitóloga O un ornitólogo ahí abajo Que hay un objeto Y hay historias Y vamos a verlo todo Claro que sí Karateka Az Az Aztlán Te desafía Machouk ¿Algo para Machouk? No Pero golpeamos con fuerza Un par de fuerzas Deberían acabar con él ¿Nivel? Un nivel 29, eh Ojo que se viene Se viene Arriba, eh Se viene arriba Con un nivel Bueno, tan arriba Que como le doy por Hacerme algo así duro Me revienta He quitado más de la mitad de la vida Porque el hecho es crítico, eh A ver, a ver, a ver Malicioso Me ha bajado la defensa ¿Lo mató de una fuerza Sin ser crítico ahora? Creo que se va a quedar un PS Yo creo que se va a quedar un PS ¿Fuerza? No un PS Pero vamos Dos o tres Tampoco mucho más Y me va a hacer Vale, por suerte me va a hacer otro malicioso Es un poco tonto el macho Es un poco tonto Vale, 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 vale Ah, y solo tiene macho Pues ya está A Quayet y fuera A Quayet y ese macho Chicos Al carrer Nivel 29, eh Cuidadito, eh Cuidadito que empiezan ya a animarse Empiezan a animarse respecto a Floatzel No respecto al resto del equipo Claro Empiezan a animarse respecto a Floatzel Nivel 29 le sacó 10 con Luxray 9 con Missy Busy Roselia Y 10 también con Infarmic Así está la cosa Ya Si, ya Si, si, si Hay un objeto de abajo Vamos a cogerlo Antes ¿Qué río no hay algo? Parece que no Tiene la bici Tiene una Un manejo complicado No he visto al ninja, tío Cuando lo he visto ya lo había comido Hola, chico ninja ¿Qué? ¿Qué pasa? Estáis pesados, eh Los ninjas aquí Dos Pokémon ¿Qué me tienes? Vamos a ver Más de mi diablo, eh Tira, Croagong Veneno en lucha ¿Qué le podemos hacer a Croagong? Poca cosa, eh Poca cosa Fuerza Es el vuelo de fuerza, tío Fuerza Mete 80 de potencia Que es bastante Y es neutro a todo Menos al Roca Al Acero Y al Fantasma Que no le afecta El resto es neutro Mira, a Croagong se lo acabo de ventilar De un golpe Es un movimiento que Oye, te saca un Pokémon Que no tienes nada de efectivo Le hace fuerza Probablemente sea neutro Es poco habitual Encontrarte un Roca O un Acero, ¿no? En estas En estas situaciones Mira, si nos encontramos un Roca Tenemos a Flacel Que es agua Así que no habría problema En ese sentido Y el Acero Sí, el Acero sería lo único Que no tendríamos cubierto Y ahora saca un Golbat Vamos con Rayo Hielo El Golbat de antes aguantó Y este diría que también, ¿no? Vamos, ¿no? No aguanta, claro Es que Flacel ha ido Subiendo de nivel Durante esta ruta Ahora hace un poquito más De daño Y mira, poco a poco He ido recuperando PS Está ya en 72 Y Frenip al 40 Chicos, esto no para, ¿eh? Esto no para Y Fantina está en el 36 Fantina está en el 36 Y tenemos ahora mismo al 40 En fin No, no, no Que no quiero seguir hablando Con Flacel, tío Hola de humor Hola de humor Para los ninjas, ¿eh? Pues... A ver Es que no sé cuántos combates Que me quedan Yo diría que quedan dos combates Si no tardamos mucho Los hacemos ahora Venga, los Pokémon Pájaro Y las historias Tengo Rayo Hielo No me quedan muchos PP de Rayo Hielo Pero... Espero que es suficiente Para vencer a esta mujer Esta chica Huzur ¿Por qué Huzur Y no Noctowl? Pregunto ¿Por qué no es Noctowl, tío? Yo creo que a estas alturas ya Un Noctowl Debería tenerlo Debería tenerlo ya Bueno, a ver Huzur fuera Seguimos ahí recuperando vida 80 veces ya Ha recuperado casi la vida entera Y... Ah, mira Aquí está Noctowl Pero es que el Huzur ese Tiene nivel para ser un Noctowl Vale, da igual Rayo Hielo Noctowl puede que lo aguante Vamos a ver Uh, y tanto que lo aguanta Y tanto que lo aguanta A ver qué me hace A ver qué me hace Eco-Both No, no quitarás mucho, ¿no? Eh, no mucho Cabeza ligeramente quizá Porque tiene sueño ¿Cómo que tiene sueño? ¿Cómo que tiene sueño? ¿Cómo que tiene sueño? ¿Cómo que tiene sueño? Dejate de dormir, ¿eh? En medio del combate Dejate de dormir en medio del combate ¿Qué eres tonto, Flaster? ¿O qué? En fin Vencemos al Noctowl Vencemos a la Ornitologa Hace el que sigue ahí Camina ahora del 34 Y aquí me dice Wow, tengo que reconocer Que el resultado me ha sorprendido Camina Lo siento, pero no A ver, ¿alguna cosita por aquí oculta? ¿Alguna historia? No Pues cruzamos el puente Y diría que este veterano de aquí Es el último Diría, chicos, que este veterano de aquí Es el último Vale, pues vamos Hola ¿A menos un poco joven para ganarme? Yo diría que sí Eh, bueno Sí, pues puede ser topino Puede ser topino Veterano, Fran, chau Te de sofía Dile a Wizzle Anda Wizzle contra su evolución Flaster Pero ese Wizzle Seguramente tenga ya nivel Para ser un Flaster Y no sea un Flaster Tiene nivel 26 Este tiene nivel ya Para ser un Flaster Fuerza No sé si me lo cargaré No creo, ¿no? Ah, pues sí, sí Wizzle es que tiene poca defensa Y fue, bueno Wizzle o Flaster La línea evolutiva en general No tiene mucha Mucha defensa Recuperamos ahí Con el Cascada del Concha ¿Qué me tienes ahora? Es Girafari Vamos a cambiar un poquito, ¿no? Girafari que es psíquico Vamos con Luxray Flaster tiene Mordisco Lo sé, eh Pero no creo que me lo he cargado Un golpe Y, chicos Cuanto antes terminamos esto Antes llegamos al pueblo Calestis Ya veremos en el siguiente episodio Por supuesto Hola, Girafari Te intimidamos Pues no intimidamos Porque tiene foco interno Luxray espera instrucciones Pues instrucciones Mordisco Mordisco Muérdelo Muérdelo ahí el cuello A la jirafa esta Y chau, chau, chau Es una jirafa pequeña, eh Girafari No tiene el cuello No tiene el cuello de jirafa real Es una jirafa miniatura Macho ¿Qué es el último? Eh, Miss Dibus Miss Dibus Y Corrayo Y este veterano Va a perder Que va a perder Solo nos quedaría Coger las vallas que hay arriba Y ya está Porque hay algunos objetos por ahí Pero necesito surf o cascada O historias de estas Para poder cogerlos Y Corrayo el Machouk Ahí está Y ese Machouk Le hay que agarrer Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, sí, sí, sí Vale, pues listo Listo Que tenemos francha perdido Y hemos atravesado toda esta ruta Creo que es 210 Llegar a pueblo Calestis Muy bien Pues por aquí lo he dicho Quedan estas vallas Que me las voy a llevar Vaya Wiki Vaya Tania La de la izquierda del todo Es una valla Cidra Vale Muy bien, tío Muy bien Muy bien, chicos Muy bien Atravesada esta ruta Llegamos al pueblo Calestis Seguimos con nuestro equipo Súper roto de nivel Placel, que oye Se afianzan en el equipo Placel, tiene cositas, eh Tiene cositas El set de movimientos Me gusta bastante Y aquí estamos Pueblo Calestis Pues aquí lo vamos a No, vamos a curar Y habiendo curado Ahí sí Dejamos El episodio El día de hoy Espero Que os haya gustado este episodio De Pokémon Perla Reluciente Chicos Llegamos a pueblo Calestis Continuamos con la historia Le saco ya varios niveles Al próximo líder de gimnasio Y todavía nos queda Para llegar a él Y bueno Son las cosas que tiene Este juego Con el repartir experiencia Grupal Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos a la próxima Chicos Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!